Este lunes 20 de octubre del año en curso, el Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitirá una propuesta de declaratoria de emergencia para 100 municipios afectados por la tormenta tropical Trudy, luego de que en los días 16, 17 y 18 se acumulara una serie de precipitaciones que dañaron principalmente los tramos carreteros municipales. El jefe del Departamento de Meteorología y Sismotectónica del Instituto, Edgar Alain Bautista Jiménez, detalló que 36 comunidades de la entidad se encuentran incomunicadas, la más afectada Coicoyán de las Flores. Asimismo, 221 viviendas afectadas, 915 personas evacuadas de sus hogares y de estas, 405 fueron trasladadas a albergues temporales. De esto te puedo decir que tenemos 5 caminos inundados, tenemos 18 caminos que presentan derrumbes en sus cortes de taludes, tenemos 7 caminos con deslaves, que eso se debe a las inundaciones o desbordamientos de los cuerpos de ríos. Tenemos 6 datos de 6 puentes con daños en sus aproches o con daños parciales en su carpeta asfáltica, además de 15 reportes de deslaves. Esto, bueno, se da básicamente en las regiones de la Mixteca Alta, en la región de la Costa y en la región de la Sierra Sur. Te puedo mencionar que, bueno, los municipios que tienen problemas más severos de incomunicación, pues es el municipio de Coicoyán de las Flores, algunos daños en los municipios de Silacayuapan y obviamente también tenemos daños y inundaciones en los distritos de Jamiltepec. Finalmente dijo que en el transcurso del día se trasladarán a estas regiones 4 brigadas de evaluación de riesgos para valorar los detalles de los daños ocasionados por la tormenta tropical Trudy y con ello reforzar la propuesta de declaratoria de emergencia para la zona afectada. Antes de esto nosotros vamos a emitir el día de hoy una propuesta de declaratoria de emergencias para 100 municipios que esperamos que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, pues acepte esta propuesta y se pueda emitir dicha declaratoria. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.